La novela recomendada de la semana es La Luz Difícil del escritor antioqueño Tomás González. La historia de La Luz Difícil es la historia del dolor. Nos cuenta González la historia de David, un pintor viejo y ciego que vive inmerso en los recuerdos y que encuentra en la escritura una forma de ordenar su existencia y purgar el dolor al que ha tenido que enfrentarse por la pérdida de su hijo Jacobo y de su esposa Sara. La vida de David, llena de sombras por su ceguera y carente de color por la tragedia de su hijo maltrecho que ha decidido morir pues no soporta una vida llena de dolor, se mueve entre la muerte, su cercanía y el conmovedor escenario sosegado del campo desde donde nos narra la historia de su familia. También es el relato de la vejez, la recapitulación de un hombre que intenta ajustar cuentas con su pasado. Es el relato de una vida sin edulcorantes, sin adornos innecesarios. Es la vida que nos da una bofetada cuando menos lo esperamos, que nos arrebata a nuestros seres queridos, que nos imposibilita para ejercer lo que nos apasiona, que nos separa, que nos hiere, que nos lastima. Pero también es una vida que nos brinda la oportunidad de compartir, de ser, de existir. Y es la existencia retratada con todas sus paradojas. A David le llega el éxito de pintor cuando menos lo desea, y a Jacobo le sobreviene la desgracia cuando menos lo merece. Cabe preguntarnos, al leer la novela, si vivir es un derecho o una obligación. La novela nos presenta la búsqueda de la libertad que supone la eutanasia frente a la prisión dolorosa de un cuerpo destrozado, que hace que la vida pierda valor y se convierta en una tortura. De esta forma, la novela de González es un retrato visto desde la filosofía y con una prosa poética sobria sobre la muerte. Me recomiendo mucho esta novela, sencilla, compleja, poética, hermosa, que nos ofrece un drama cercano, un drama familiar, un drama humano sobre la vida, sobre el amor y sobre la eutanasia.